Bueno Reina, de pronto los vestidos, ¿nos puedes adelantar? ¿Los diseñadores quiénes serán? ¿Algo así como detalle curioso? Sí, también digamos que di mi voto de confianza a un zar de la moda colombiana y pues de alguien que tiene muchísima experiencia en el concurso nacional de belleza que es Alfredo Barraza, entonces él va a ser pues el diseñador y quien tenga la confección tanto del traje de gala o de coronación como del traje artesanal Reina, de pronto, ¿qué es lo más difícil de ser reina? ¿Qué es lo más difícil que has tenido que afrontar estos días como señorita Tolima? En este reinado, bueno, es muy difícil lo que es los comentarios Yo venía pues ya de una vida de trabajo, de estudio donde me desempeñaba pues era laboralmente, digamos que ese era mi rol y bueno, cambiarla totalmente por estar en una preparación afrontando medios de comunicación, críticas que en el principio pues no fueron buenas porque había otra niña que también quería participar por el Tolima en este concurso y digamos que a mí me tomó por sorpresa, yo no sabía nada y cuando me enteré fue que todo el mundo me estaba comparando, haciéndome como bullying y pues en ese momento es la hora de reflexionar, todas las mujeres somos bellas igualmente las niñas que participan en reinados de folclor no es que sean feas, sino que en nuestra cultura tolimense precisamente somos muy ricos en folclor celebramos el reinado o el festival del folclor acá en Ibagué, en la ciudad musical entonces como que eso fue lo que trataron de decir ciertas personas al principio que porque era una reina de folclor, entonces era la niña más fea del Tolima y pues resulta que las niñas que participamos en folclor o en cualquier evento o reinado pues precisamente somos hermosas al igual que todas las mujeres Bueno Reina, ¿cómo ha sido esa situación tuya con todos los comentarios que ha hecho la gente? porque no todos son tan buenos quizás algunos muy despectivos, algunos muy vulgares y groseros ¿cómo hace usted para asimilar de tal manera esos comentarios de la gente? Me considero una persona muy madura o sea yo tengo 24 años y en el transcurrir de mi vida pues precisamente he adquirido esa madurez con los eventos en los cuales he participado con mi profesión ya en el área laboral y pues sí, sé que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y más pues cuando es como por ciertos motivos porque pues yo en mi momento en 2012, 2013 pues también tuve la oportunidad de compartir con muchas personas de acá de Ibagué y en ese momento pues me apoyaron totalmente porque pues estaba en digamos en otro ámbito pero pues ahorita que llego a este como que los tomo por sorpresa igual a mí me tomo por sorpresa pero pues es un designio de Dios y él me quiso dar esta oportunidad y en realidad no la quería desaprovechar porque sé que puedo hacer un gran trabajo y darle mucha alegría al pueblo tolimense Bueno Reina, muchísimas gracias por estar en el Ente de Paparazzi por supuesto éxitos en este minicromos que ya empieza y por supuesto hay una sorpresa muy especial con todos los lectores de la revista porque allí estará Karen de una forma fenomenal fotografiada por nuestro fotógrafo Andrés Parra así que Reina, a usted muchísimas gracias y estaremos en contacto porque nos estaremos viendo y esperamos apoyarte en Cartagena Claro que sí Iván, estaremos en contacto para llevarles información a todo el pueblo ibagreño y tolimense de esta participación como señorita Tolima en el concurso nacional de belleza Ustedes televidentes no se despeguen y sigan conectados con el programa de la revista Paparazzi porque Paparazzi lo sabe todo Chao, chao Chau Chau